Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Inglis Haunting, aquí seguimos de espiritismo para arriba y para abajo Estábamos con Florence Cook, ¿os acordáis? La señora del ectoplasma, se supone Seguimos tras la pista de Nelson Worth, así que nada, muchas gracias por pasaros por este pequeñísimo rinconcito de YouTube de nuevo Seguimos de aventura clasicota, muy muy bien hecha Recuerdo lo que dije el... es que mira el detalle del... oh... Lo que dije el primer día, ¿no? Que los juegos o el juego que yo probé antes de este desarrollador De este desarrollador español o estudio español, si son varias personas Yo creo que tendría que haber llegado al canal porque... porque en este estilo En este estilo de aventura gráfica clasicota, de pixelotes y tal Pocas cosas, por no decir yo creo que no hay nadie ahora mismo Al menos, no te voy a decir en lo que es el guión, los puzzles, la historia, que creo que también Pero tanto música como sobre todo visualmente No creo que nadie haga nada a este nivel ahora mismo Obviamente es un nicho nichísimo de género y de estilo de juego Pero es una barbaridad, vamos No sé, creo que lo digo cada día que juego, pero en fin Muchas gracias por estar Y vamos al lío porque la señora nos había preguntado, si no me acuerdo mal el otro día Por lo de Nelson, ¿dónde estaba Nelson o algo así? ¿Puede ser? ¿Creo recordar? No me acuerdo Vamos a ver qué nos cuentan Vale, no ha podido venir, era por eso, ¿no? Porque nos preguntaban por Nelson Repito, creo Hablo en nombre de él también De acuerdo Si le parece bien, ordenemos esta conversación Mi colega dejó escrito que usted podría proporcionar una muestra de ectoplasma Así es No quiero sonar grosero, pero creo que se equivocó al pensar que usted sería la persona idónea Su fama es cuestionable, señorita Cook Y lo que he visto aquí dentro, ¿os acordáis? Lo de ayer con la sobrina vestida de Cathy King Pues Olvide lo que ella ha visto Cualquiera, salvo el grupo con el que ha venido, sabría que es un burdo montaje Pero el profesor Nelson tiene memoria Es algo de lo que desgraciadamente carecen todos aquellos que escucharon el nombre de Florence Cook por primera vez ¿A qué se refiere? No siempre ha sido un fraude, señor Moore Cuando no era más que un adolescente contacté con una entidad que se hacía llamar Sargento Hughes Logré materializar ectoplasma a través de mi cuerpo y esta entidad se servía de él para comunicarse conmigo Pensé que era una buena manera de ganarme la vida y lo fue durante las primeras semanas Pero con cada sesión el Sargento adquiría más fuerza hasta el punto de poseer mi cuerpo Cada vez se volvía más violento Su intención era invadir esta realidad Una realidad a la que no pertenecía Logré cortar el vínculo, pero sus últimas palabras fueron una amenaza Una amenaza de muerte Fue en ese momento cuando creé a Cathy King Un montaje, claro está Pero más seguro, sin poner en riesgo mi vida A la gente no le importó Serían maravillados por las sesiones Desde entonces ha habido varias Cathy King Yo fui la primera Pero lógicamente debía mantenerse joven La última Cathy King, como ha podido comprobar, es mi sobrina Charlotte ¿Lo entiende ahora, señor Moore? Mi tía no puede hacer lo que le pide Podría morir si invocase al Sargento Hughes Lo siento, desconocía todo este asunto No es mi intención ponerla en peligro Eso ya no importa Estoy enferma, señor Moore Muy enferma Me han desahuciado Los médicos han diagnosticado que no me quedan más de dos meses de vida Quiero hacerlo No quiero dejar esta vida sin que el mundo sepa que nunca fui un fraude Así que está de enhorabuena Tendrá su muestra de ectoplasma Creo que su sobrina tiene razón Invocar esa actividad podría... Es mi voluntad, señor Moore Y debe respetarse Deseo esa muestra más que cualquier cosa en este mundo Pero tampoco... Pero también, perdón Me preocupa Su seguridad Y desearía tener la conciencia tranquila La tendrá, no se preocupe Como ya le he dicho, es mi voluntad Eso sí No voy a invocar a ese bastardo sin la presencia de William Crookes ¿Crookes? ¿Quién es Crookes? ¿El científico que descubrió el elemento Tali? Entre otras cosas, sí Cuando mi nombre y el de Kathy King se hicieron célebres Varios investigadores quisieron comprobar la autenticidad del fenómeno Uno de ellos era un prometedor científico Miembro de la Royal Society Dio por válido el fenómeno Sabía que todo era una farsa Pero... No quería desprestigiarme de cara a la sociedad Le llovieron críticas y estuvo a punto de ser desacreditado como científico Me gustaría contar con él en la sesión Tengo mucho que decirle Fue una persona importante en mi vida Aunque dudo que acepte la invitación Si mi sobrina o yo nos ponemos en contacto con él Dígame, señor Moore ¿Puede hacer que venga el señor Crookes? Sepa que no moveré un dedo sin su presencia Vale, puesto así lo intentaré, claro Tiene su residencia en Berkeley Square Pregunte a cualquier cochero cerca de allí Y le indicará dónde encontrarlo Vale Traiga al señor Crookes Y aquí, y podremos comenzar Mientras tanto, comenzaré los preparativos Sabe que su egoísmo logrará que mi tía muera, ¿no? Yo Olvídalo Estoy en minoría No puedo luchar contra su codicia y la testaludez de mi tía Sea lo que Dios quiera Vale Estamos O sea que un tal Crookes Que Como otros personajes históricos que están apareciendo No sé si realmente Pues ese científico existió Y fue el que Descubrió el talio, parece No sé Vale Vamos a ver Que me cuentan por aquí Un retrato de Cathy King Fechado en 1873 Es decir Un retrato de Florence Cook De joven Las flores desprenden un aroma embriagador Son lirios africanos Aquí tendrá algo que ver ¿Os acordáis del cartel del boxeador? Que hablaba de... No, el cartel no Alguien nos habló, ¿no? Tim nos habló de lo del boxeador Como que llevaba flores o algo así No lo sé Sobre la bandeja hay varias tarjetas de visita Puede coger una si lo desea Gracias La tarjeta de visita de Florence Entiendo, sí Son algunos de los científicos que investigaron el fenómeno de Cathy King El señor Crux es el de en medio Un bigote, parece Estas flores huelen muy bien ¿Qué tipo de flores son? Lobelias Creo que nunca había oído el nombre Lobelia Pero está igual Lobelias Este cuadro me hace pensar en la colina de los sueños de Arthur McMachen Hay que no, como se dijo Vale, deberíamos centrarnos en Crux ¿Qué es este tipo? ¿Qué es este tipo? Avisaré al señor ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Moore Patrick Moore Es que cada escenario es una maravilla Cada nuevo escenario Un caballero llamado Patrick Moore Desea verle señor Crux El reflejo en el espejo Muy bien Ahora mismo le atenderá Gracias Sí, que desea Mi nombre es Patrick Moore Soy profesor de universidad ¿Qué rama? Medicina Encantado de conocerle Aunque acudo a usted en calidad de investigador metasíquico Una pseudociencia interesante Ciertamente interesante Pero poco productiva si me permite la opinión Señor Moore Soy consciente de que soy conocido por haberme involucrado tiempo atrás En estos asuntos Pero todo aquello ya pertenece al pasado No sé en qué podría ayudarle No quiero aburrirle con los detalles Así que seré breve Estoy finalizando una máquina Que supondrá un avance en el campo de la metasíquica Ha captado mi atención Continúe Pero necesito varios elementos para poder llevarla a cabo Uno de ellos es una muestra de ectoplasma Que podría facilitarme la médium Florence Cook Florence Sí Le ahorraré tiempo, señor Moore Florence Cook es un fraude Yo también dudo de sus capacidades Aunque tengo mis razones para darle un bote de confianza Haya usted, no diga que nadie le advirtió Me ha pedido que le ruegue que acuda a la sesión No lo hará si usted no está presente No Sé que... No voy a involucrarme en esto, caballero Me han nominado varias veces para el premio Nobel Y recientemente me han nombrado ser Lo último que deseo es que se me vuelva a relacionar con estos asuntos Lamento mucho no poder ayudarle Hágalo en nombre de la ciencia La metasíquica no es una ciencia, señor La química y la física, esas sí son ciencias No le llevará mucho tiempo Solo es una sesión Ya le he dado mi negativa, señor Moore Le ruego que no insista ¿No tiene curiosidad? Si resulta que Florence Cook no es un fraude Investigue a Florence a fondo, señor Moore Y créame, esa mujer no tiene ningún poder extraordinario Sin embargo, su conclusión sobre ella era todo lo contrario Es muy complicado, usted no lo entendería No quise ser muy duro con ella por... Dejémoslo en que fue un acto deshonesto Que puso en peligro mi credibilidad como científico Podría traerle los planos de mi máquina Que estoy... de la máquina que estoy construyendo Sí, ya me he hablado de ella Funciona con ectoplasma Bueno, no exactamente Ahórrese los detalles, señor Moore Recuerde que está hablando con un científico Ha dicho que le interesaba este mundo, ¿no? El de la metasíquica También he dicho que no era para nada productivo ¿Me permite un consejo? No malgaste su tiempo investigando estos temas Es usted joven ¿Acaso quiere acabar como esos chalados de la asociación Que creen que han invocado a... ¿Quién toca este mes? ¿Cleopatra? ¿Pan Juan Bautista? Beethoven Oh, claro, Beethoven ¿Ha tenido contacto con una entidad? He tenido, perdón, ha tenido, no He tenido yo Se le acaban los argumentos para tratar de convencerme, ¿verdad, Moore? Como ya le he comentado, no puedo ayudarle Ahora si me permite Tengo que repasar el discurso que daré en la sede de la Confederación Británica de Sociedades Científicas Tengo el tiempo justo antes de que me recoja el cochero Que me llevará hasta allí Le deseo suerte, señor Moore Florence Cook se está muriendo ¿Lo hiciste por eso? ¿Porque había una relación entre vosotros? ¿Porque ella te gustaba? ¿No? ¿Qué le ocurre? No ha especificado de qué enfermedad se trata Pero su esperanza de vida es de meses Semanas, quizá Quiere verlo antes de morir ¿Es esto un chantaje emocional? ¿Es ese su último y desesperado argumento? No, ya gasté todos mis recursos de convencerlo En convencerlo sin éxito hace un segundo Solamente le estoy transmitiendo las palabras de la propia señora Cook Le voy a ser franco, señor Moore Mi mente se divide en dos mitades Una de ellas la controla la razón Y a ella le debo haberme convertido en un científico respetable La espiritualidad se apodera de la otra mitad Por eso me interesé por el más allá Quería respuestas y eso me llevó a investigar el caso de Florence Por aquella época era la médium con más visos de autenticidad de todo Londres La investigación se alargó más de lo debido Pues nos dimos cuenta de que, exacto Disfrutábamos el uno del otro Nos enamoramos, señor Moore Concluí que los poderes de Florence no eran más que un engaño Era evidente que Kathy King era ella A pesar de que nadie más se había dado cuenta Pero aún así estaba tan enamorado de Florence Que quise escribirla y admití que todo era real Esas afirmaciones hicieron que mi credibilidad se tambaleara Incluso mi carrera corría peligro Florence no quería que todo acabara así Y en un acto que ahora veo de valentía Por toda la relación que manteníamos Me rompió el corazón Moore No la he visto desde entonces Y si lo que dice usted sobre su enfermedad es cierto Lo es, lo es, créame Bueno, al menos lo que me ha dicho ella Pero tiene pinta de que es cierto En ese caso mi corazón volvería a romperse Si vuelvo a verla en ese estado Quiero quedarme con el recuerdo que tengo de Florence Llena de vida, llena de luz ¿Me comprende? Pero ella dijo Respeta mi decisión, por favor Y haga el favor de disculparme ante Florence Me ha caído usted bien, señor Moore Será bienvenido cuando quiera a esta casa Aunque yo me haya ausente Puede consultar mi biblioteca cuando quiera ¿Conoce a Desen? Por supuesto Tengo varias primeras ediciones en la segunda estantería Las encontrará interesantes Buenas tardes, señor Moore Es un placer haberlo conocido Petunias El cansancio ya está haciéndome ya en mí Las ojeras son cada vez más evidentes Hay un sobre cerrado dentro de esta bandeja Es para el cochero Ah, continúa la tarjeta con la dirección Donde el señor Crux dará su discurso No lo toque, por favor Vale Le vamos a llevar aunque no quiera, supongo Pero tengo que quitar a la criada de en medio Se agradece un poco de calor tras llevar todo el día recorriendo las frías calles de Londres Camelias Margaritas Ya no necesito estar pendiente del reloj para que la Junta Universitaria decida si cerraron el departamento Beatriz tiene razón Si conseguimos hacer funcionar la caja de las revelaciones Demostraremos al mundo la existencia del mundo espectral Vale Esta biblioteca es todo un tesoro Hay volúmenes que serían el sueño de todo un anticuario Disculpe ¿Sí? No podría usted convencer al señor Crux Necesito que el señor Crux me acompañe Siga con lo suyo Vale, ¿no podría ayudarme con el señor Crux? Eso sería inmiscuirme en los asuntos del señor, caballero Excedería de mis competencias Pues necesito que me acompañe sí o sí Lo imagino, pero lamento no poder ayudarle ¿No hay nada que pueda hacer por mí? Solo soy una simple doncella, señor ¿Dónde esperan al señor Crux? Tiene que dar un discurso en la Conferencia Británica de Sociedades Científicas El cochero debe de estar a punto de llegar Vale Siga con lo suyo Señor Señor Crux está repasando su discurso No creo que quiera que lo molesten Tarjeta de visita lleve inscrita a la dirección de la Medium Podré colarlo Pero el de este estaba cerrado, ¿no? Podría meter la tarjeta de visita en el sobre de la bandeja Que está cerrado y lacrado La única manera de abrirlo sería rompiéndolo y la doncella se daría cuenta Hombre Si lo acercáramos al fuego podríamos abrirlo, ¿no? Creo que intentaré Señor Deje de jugar con el sobre, por favor Vale Puedo No, por el momento creo que toca alargarse, ¿no? De aquí Por el momento creo que toca alargarse Vale Vale Necesitamos Nada, probemos Probemos lo del Arqueólogo A ver si aquí tenemos más suerte Número 5 Aquí es La Sociedad Arqueológica de Londres Espero que el profesor Silas Bennett sepa decirme algo Sobre una de las piezas de la caja de las revelaciones Vale, antes vamos a cotillear Que he venido aquí del Calle Hall George Melier Invocando los espíritus Vale La película definitiva, digamos La entrada cuesta un penique Puede entrar y salir del local todas las veces que quiera Siempre que conserve la entrada Vale Si me voy al callejón Y no salgo por aquí ¿Dónde voy? Vale Cuenta como que te vas igual, ¿no? Vale, vale 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 Libros de terror Libros de terror Folk Una librería dedicada al género del terror ¿Dónde has estado todos estos años? Ay, perdón Los nombres más representativos de escritores de relatos de terror Están rotulados en el cristal del escaparate a modo de reclamo En este veo a Bram Stoker Arthur Macken O Maken O quien sea Y Edgar Allan Poe Al Arthur ese no lo conozco, la verdad Los otros, claro que sí Y en aquel de allí está William Hope Hobson Algernon Blackbooth Y H.G. Wells Vamos a entrar Ah, no debería perder el tiempo, vale Pero este tipo de literatura es una de mis pasiones Ah, solo será un momento Eso, eso ¡Hala! Como mola, ¿no? Sea bienvenido a mi morada Entre por su propia voluntad Entre sin temor Y deje aquí parte de la felicidad que lleve consigo Drácula Veo que usted es uno de los nuestros ¿Uno de quién? Ya sabe ¿Perdón? Un admirador de la literatura fantástica y de terror Ah, sí, sí Lo soy Pues ha venido al sitio indicado Puede echar un vistazo por la tienda Lo tenemos todo Poe Wells Verne Blackbooth Macken Beers Benson También puede ojear las novedades de autores incipientes Que están en la estantería que tengo detrás Las edito yo, ¿sabe? O si lo prefiere puede poner a prueba sus conocimientos sobre la materia respondiendo a mis preguntas Gracias Buenas tardes ¿Tienen Ana Karenina? Ana Karenina Sí, de León Tolstoy Tolstoy ¿Cómo se atreve a venir a mi casa a insultarme? ¿Perdón? Aquí solo vendemos al Tolstoy bueno Alexei ¿Quién? El autor de la familia de Burdalac, maldito ignorante Váyase a una de esas librerías donde vetan este género Que seguro que encontrará allí lo que busca Solo preguntaba por... Cierre al salir Está usted loco Ana Karenina Me gusta Este sería un local de mi rollito en esta época, seguramente Mira, ahí tenemos a Poe Ehm... Vale De izquierda a derecha Matthew Lewis Edward Allan Poe Y... Creo que es Joseph Seridan Le Fan Efectivamente Se trata de Seridan, sí Que, no tengo ni idea quién es Pero bueno Reconozco varios títulos de esta estantería de ofertas Como por ejemplo... Carmilla de Seridan ¿La ha leído? Stocker no inventó nada nuevo El estanque Stigio El bebé Loflas Las manchas de Ojin Allingham House El tablero de Ouija Hombre, este sería el que nos pegaría Pero... Me gusta como suena Aparte se me agordo de todo Allingham House Me gusta como suena Vale Suelo tener un archivo de recortes de prensa de sucesos Que me llaman la atención Pero ninguno puede rivalizar en extrañeza Con el enigmático caso De Allingham House He aquí el recorte que conservo El incendio de Allingham House Que linda con La bahía de Clifton Ha hecho que la comunidad Rememore la misteriosa muerte De su propietaria Helen Allingham Antes de que el inmueble Fuese legado a su nieta y esposo Como se supo más tarde Un examen exhaustivo Del cuerpo de la señora Allingham Encontró marcas verdosas En sus encías Y bajo la lengua Descartando el cólera Como causa de la muerte Que es lo que se había Diagnosticado Diagnosticado erróneamente Semanas antes De hallar el cadáver En la butaca de la sala de lectura Donde celebraba Sus reuniones literarias La anciana Había dejado de recibir visitas Debido a una rara indisposición Compartida por los asistentes habituales Los testimonios afirman Que la señora Allingham Se había obsesionado Con sus nuevos tapices florales En verde sil El tono otrora Popularizado por el sueco Perdón Carl Wilhelm Que se enfrenta estos días A una devaluación En el mercado Por la polémica Sobre la toxicidad De sus componentes arsenicales Se jactaba Del lustre de sus paredes Había afirmado Uno de sus conocidos Pero como no le bastaba Barnizó el papel En complomo Para lograr tonalidades verdosas Y más vibrantes Desoyendo nuestros consejos Nos acusó de envidiosos Se presume Que la humedad Del embarcadero Habría descompuesto El arsénico De la tapicería Provocando vómitos Y diarrea Entre los invitados Y la muerte De la señora Allingham A causa de una exposición Dilatada La investigación policial Disipará la duda De si el incendio Ha sido deliberado O consecuencia De la inflamabilidad De los tapices Pero sea como fuere Pone fin A las aireadas Crisis domésticas Del matrimonio Del matrimonio Allingham Esa maldita butaca Froté y froté Pero la mancha verde No se iba Seguía allí Brillando en la oscuridad Todas las noches Cambiando de postura Llegó a declarar Elizabeth Allingham Justo antes De que su marido La alejara De los periodistas Alegando estrés Postraumático Mola Vamos a ver El tablero de Ouija Podríamos haber sido Tres aburridas Sesentonas En otra aburrida Reunión de té Que era Dios Lilian había invitado A Margaret a su jardín Como gesto de reconciliación Tras haberse burlado De su gargantilla De amatistas Margaret También ha sido Un tanto rencorosa Por lo que accedí A acompañarlas A ambas Petición de Lilian Para ayudar A limar as perezas Yo llevé Scones y sándwiches Y Margaret Un té verde Importado de Benares Me disponía A inaugurar la velada Con los últimos chismorreos Cuando nuestra Anfitriona Nos sorprendió Con uno de esos Tableros Con alfabeto Para comunicarse Con los espíritus Lo había sustraído Del gabinete de Charles Que estaba metido En el amanecer dorado Una descarada Esta Lilian Qué noble dama Urga en los enseres De su marido En fin Como no encontró La plansette Tumbó una taza de té Sobre la madera Y colocó Un dedo Encima Había visto Este teatrillo Mil veces En las escenas de Charles Lilian Urgió A los fantasmas A manifestarse Le seguimos la broma Cuando empezó A deslizar la taza De aquí para allá Pero al rato Noté que algo raro Pasaba La taza saltaba Sobre las letras Repitiendo tres palabras Sin parar Peligro Taza Muerte Lilian Retiró el tezo Sí El dedo Perdón De la taza Como un resorte Se la veía pálida Incluso bajo el colorete Margaret le sirvió Un poco de té Para que se tranquilizara Tuve un mal presentimiento Pero no supe darle forma Hasta que fue demasiado tarde Lilian comenzó A babear espuma Entornó los ojos Y su cabeza Se desplomó Sobre el pecho Margaret reía Como un diablo No puso resistencia Cuando los policías Se la llevaron Encontrarían Belladona En el té U otro veneno Solo era cuestión de tiempo De no haber sido Tan escéptica Habría sospechado Que la ouija Se refería A la taza de té De Margaret Y no a la que Lilian usaba De Plancet Antes de que me instaran A abandonar el escenario Del crimen La curiosidad Acomodó mi dedo Sobre la taza Del tablero Y formulé Una sencilla pregunta ¿Quién eres? Cuando la taza Empezó a moverse Y las letras Conformaron un nombre Supe que tendría Que haberme mordido La lengua Lilian Esta vez fui yo Quien carcajeó Que yo era Definitivamente imposible Quiero decir ¿Cómo podría alguien Comunicarse consigo mismo Desde el más allá Para tratar de evitar Su muerte? Dios, mal rollito Tú Lo cual, por cierto Esto me ha recordado A las tazas Que vimos en el león rojo ¿Rojo era? Por si en algún momento No sé Necesitamos Wigear El bebé Loflash Bueno, vamos a Desde el principio ¿No? El estanque estigio Noticia del 3 de abril De 1903 Recogida en The Observer Perdón Prosigue la investigación Policial del horrible Asesinato Que se registró El pasado martes En Berkeley Square Berkeley Square Eso no es Aquí Berkeley Square No es donde estaba La sociedad Arqueológica En fin La actuación de Scott Langyard Está siendo objeto De airadas críticas Por parte de la familia Del varón Que sigue presionando Para que encuentre Al culpable Corre el rumor De que incluso La identificación De la víctima Presentó serias dificultades La cabeza de Algernon Thiem Que se ha descrito Como un amasijo De carne y huesos rotos Molida a golpes Presuntamente Con un bastón De su propiedad Que se ha hallado Hecho pedazos Junto al cadáver Pero lo que más Desconcierta a la policía Son los indicios De un limo Parduzco Y fétido Abundante Tanto en la escena Del crimen Como en el cuerpo De la propia víctima La última vez Que se vieron con vida Al varón Que vieron con vida Al varón Fue la madrugada De lunas En las inmediaciones Del Támesis Cerca del fumadero De opio De Southwark Street No Southwark Bridge Perdón Mientras daba Su paseo matutino En compañía De ilustres miembros De la asociación De fusileros Afirman Que los testigos Que un drogadicto Tuvo el descaro De acercarse a pedir limosna Agitando un saquito Roñoso de monedas Y que el varón Respondió Con empujones Y exabruptos Y acusó a aquel hombre De haber estado Robando a gente honrada Justo antes De arrebatarle el monedero Y enviarlo al río De un bastonazo Al grito de escorium Inmunda Nadie movió un dedo Para salvar al desgraciado De aquella cloaca En fermentación Que muchos ya conocíamos Como el estanque estigio Por el contrario El varón Al varón Lo recompensaron Con un rosario de aplausos A fin de cuentas Todos los desechos Acaban en el río Este enclave Parece elemental Para la investigación Puesto que el rastro De lodo marrón Ha concluido Ha conducido A los agentes De Schoenlejar A los pies del puente De hierro Sin embargo Sin embargo Dado que las huellas Se pierden en el río Parece que el caso Ha llegado a un punto muerto Varios clientes Del fumadero chino Afirman haber visto Una cosa idionda Arrastrarse Hasta la orilla del Támesis Para perderse En sus negras aguas Han hecho especial hincapié En el olor Y en algo parecido A un lamento gutural Pero sobre todo En el tintineo metálico De un fardo Que portaba la abominación Las autoridades Las autoridades han preferido Desestimar este testimonio Despachándolo como Una mera alucinación Colectiva Fruto del consumo De opiáceos O Un vagabundo Repleto de Basura Que vuelve a por sus monedas ¿No? El bebé Lovelas Esta Da mal rollo Yo creo Solo el título Da mal rollo Sé que continúa El revuelo Por mi Súbita dimisión Al presentarme En estado alterado En la comisaría De Ealing El pasado fin de semana También sé Que corren ciertos rumores Sobre lo que vi En el hogar De los Lovelays Escribo estas palabras Bajo un potente analgésico Que yo mismo Me he recetado Pero juro por Dios Que los hechos Que voy a relatar Son ciertos Y no están En ninguna manera Condicionados Por las drogas Que corren por mis venas En este momento Yo El doctor Maximilian Price Expreso Que lo siguiente Es cuanto tengo Que decir Sobre el asunto De los Lovelays Será Lo único Lo único Y último Que diga O escriba Al respecto En cuanto vi El seno ulcerado Del cadáver Sobre la mesa Me aventuré A suponer Sin necesidad De marcadores Tumorales Que lo que había Matado a Lady Frances Lovelays Era la enfermedad De Paget Hubiese emitido El certificado En el acto De no ser Por un pequeño detalle Que frenó mi mano Antes de llegar a eso Necesito aclarar Que aquella Era la segunda autopsia Que practicaba A un Lovelays En un mes Los Lovelays Tenían un bebé De nueve meses El pequeño Enoch Lady Frances Por supuesto Se negaba en redondo A amamantar al niño Eso era Cosa de animales Es comprensible Que a una dama De su alcurnia Le repugnara Dar el pecho Más Por desgracia Lady Frances Tampoco toleraba A las nodrizas Se ponía histérica Cuando alguien Tocaba a Enoch Mientras que hace El pobre Enoch Tú Vive de la nada Supongo que fue El desespero Lo que Llevó A la anticuada Lady Frances A confiar sus problemas A la ciencia Pero recurrió A un biberón Ya sabe Una de esas botellitas De lactancia Que se han puesto Tan de moda Por desgracia La misma dignidad La misma dignidad Que impedía A la dama Dar el pecho A su primogénito También la frenaba En cuestiones De limpieza E higiene Uff El bebé Lovelace Amaneció muerto A los pocos días Con el cuerpo Hinchado Y amoratado Infección Por bacterias En el tubo De goma Del biberón Yo mismo Firmé el acta Con la señora Lovelace presente De esto hace ya Un par de semanas Remito a esta Desagradable A este desagradable Recuerdo Para que entiendan Por qué cierto detalle En la pústula morada Del pecho De Lady Frances Me turbó Sobremanera Para que entiendan Por qué Me vi obligado A exhumar El cadáver Del pequeño Enoch Bien avanzada La noche Me invadían Las dudas Y la paranoia Aun sabiendo Que era imposible Maldigo mi curiosidad Por empujarme A cotejar La dentadura De este malnacido Con el coro De pequeñas marcas Que se cerraban En la areola De aquel pecho infectado ¿Por qué tuve que hacerlo? Lo dicho Lo del bebé Lovelace Daba mal rollo Todo muy científico Pero daba mal rollo Las manchas De hollín Era un secreto A voces Arthur Black Pegaba a su mujer Los Black Eran un matrimonio De clase obrera Que vivía En uno de los barrios Más sucios De Glasgow No tenían acceso A agua potable Ni alumbrado Y la suma De sus salarios Apenas cubría Sus necesidades A Bessie Le costaba reconocer Que a su marido A su marido Perdón En la figura Ennegrecida Que regresaba A casa por las noches Parecía una sombra De sí mismo En todos los aspectos A más de A más de duro Perdón De sollinar chimeneas Estaba mal pagado Cada moneda Que caía en manos De Arthur Rebotaba en la barra Del pub Y cuando la ginebra No aplacaba Sus tribulaciones Probaba suerte Con su esposa Siempre lo negaría Pero las marcas De hollín En los moretones De Bessie Encerraban Una confesión Incontestable Se decía Se decía Que Bessie Era buena Plañidera Porque desahogaba Su propio dolor En los funerales También se rumoreaba Que vestía de negro No como muestra De entrega a su oficio Sino para disimular Las manchas De sus vestidos En el barrio Apostábamos Sobre qué acabaría Los gritos Los gritos se repitieron Con la lengua afuera En algo En algo De escribirse Por un dato Inexacto Que puedo poner A prueba Mis conocimientos A ver Puedo probar No voy a acertar Ni una Porque No es mi rollo Pero bueno Sobre literatura fantástica Y de terror Sí, claro Le haré preguntas Sobre el tema Y usted debe Responderlas correctamente ¿Qué gano Si acierto Las preguntas? Un logro ¿Un qué? Quería un logro Para usted Responderlas correctamente Nadie Las ha acertado Todas ¿Y algo más? Mi respeto Y admiración Vaya No sé Voy a probar Aunque sea voleo Porque no O sea Me gusta el rollo Pero no Soy ni mucho menos Conocedor De lo que creo Que me va a preguntar Aquí el colega ¿En qué río de Europa Se sitúa la trama De los sauces De Algernon Blackwood? En el Sen Bueno Puedo decir Venga Altámesis Por jugar en casa Incorrecto ¿Qué le dice El cuervo Al protagonista En el poema homónimo De Edgar Allan Poe? Mira Esto sí que lo leí En su día Pero no me acuerdo ¿Esta noche morirás? No ¿Cuál de estas novelas Vampíricas Se escribió antes? Drácula El vampiro Carmila Barney El vampiro ¿Cuál se escribió antes? Carmila No O escrita en 1872 Una facilita para ir Descensando los nervios ¿Quién se llama Frankenstein? ¿La criatura o su creador? Hasta aquí llego, ¿no? Está por lo menos ¿Qué puede verse en el cuadro del relato El grabado de M.R. James? ¿De qué material está hecho el golem De la novela de Gustav Meyrink? ¿De arcilla? ¿No? Sí, vale ¿Cómo se llaman los niños de la novela Una vuelta de tuerca? Escrita por Henry James Niños se llaman... Ian Martin y Glenn Ian Martin y Glenn Usted no juega a ganar, ¿verdad? ¿Qué barco llevó al conde Drácula De su tierra natal a Londres? Buah, ni idea ¿El Demeter? ¿El Demeter? Correcto Bueno ¿Quién escribió el relato de terror? El Guardavía El Guardavía Suena Algo que escribiría Lovecraft ¿O Warke? ¿Quién es ese? Es puesta incorrecta Claro, a estas alturas Es verdad, por cierto En estos años Todavía no, ¿no? ¿Qué contenía el lote número 249 En el relato homónimo De Conan Doyle Pues este sí que debería haberlo leído Porque de Conan Doyle En su día también me leí Lo que había que leer Una momia O nada Nada I, casi ¿Cómo se llama la muchacha Que participa voluntariamente En el experimento Del Dr. Raymond En el gran dios Pan De Arthur Maken O Maken No, tal Ni idea ¿Cómo se llama? Se puede llamar Alice No Pasemos a conocer un poco A los autores ¿Qué oficio tenía el padre Del escritor Benson? ¿Qué oficio el padre? Pues el padre era Comandante del ejército Ni por suerte Ni por suerte doy una ¿A qué edad murió Poe? Ni idea Moriría con 42 No, 52 40 40 años ¿De quién era médico John William Polidore Autor del vampiro? ¿No era médico? Sí, sí que lo era Preguntas difíciles Claro Como me he ido también Preguntas difíciles También Realmente Estas son las Son para vosotros Porque las Acertéis vosotros ¿Cuál de estos relatos De terror No pertenece Al género de terror? Bueno ¿Cuál de estos relatos No pertenece Al género de terror? Conde Magnus Entierro de las ratas Corazón delator Y por último Solo conozco El corazón delator Las demás Creo que no me suenan Entiendo que El Conde Magnus No es correcta ¿Cómo se llama El químico El que chantajea Dorian Gray Y en la novela De Oscar Wilde Ni vera Un químico Tiene nombre De Basil Hallward No Ese es el amigo De Dorian Gray ¿Cuántos años más De vida Le concede el diablo Al protagonista De Melmoth En Herrabundo De Charles Maturin La eternidad ¿Qué obra Inspiró A E.T.A. Hoffman A escribir Los elixires del diablo ¿Cuántas preguntas quedan? ¿El monje? Por ejemplo Me temo que Oh, correcto Una última Uno de estos relatos De terror No pertenece A Kipling La marca de la bestia Ellos La ciudad de la noche Pavorosa La cosa en el salón La cosa en el salón Correcto Es un relato De Benson Ya hemos llegado A la última pregunta ¿Listo? Llevo rato listo ¿Cómo se llama El doctor Que relata los hechos En el relato El bebé Loflas? Eh Y lo acabo de leer Price Correcto Oh, mala suerte No ha contestado A todas las preguntas Correctamente Algunas eran muy difíciles Ahí radica la emoción Si desea probar Suerte de nuevo Estaré encantado De volverle a hacer las preguntas Vale La última pregunta Es para que te leas esto Pero ¿Habrá que acertarlas Para algo? Porque me puedo pegar Un tiro No No sé Tiendo que no O habrá algo En plan guiño O algo así No sé Bueno, en fin Ni siquiera era donde veníamos Por cierto Pero está bien Vale Al menos lo del bebé Loflas Lo sabía Algo es algo Supongo Vale Vamos a ver Si con la arqueología Tenemos más suerte Que con el crux El recepcionista Me ha dicho Que el despacho Del profesor Bennet Está en esta planta Debe de ser Una de estas dos puertas Sylas Bennet Arqueólogo Vale No estoy muy versado En la cultura maya Pero juraría Que se trata Del templo de Kukulcán Una momia De la isla de Pascua Todavía se desconoce Qué representan O para qué servían Estas estatuas Un poquito de Egipto La gran esfinge De Giza Los misterios Que rodean El antiguo Egipto Siempre han sido Objeto de fascinación Por parte de la sociedad Sabiendo esto Y aprovechando la popularidad De la arqueología Muchos profesionales Se lanzan tanto Al saqueo de tumbas Como a los bolsillos De los mecenas ¿Cómo se llamaba? No recuerdo El que descubrió Era Carnabon Era No El de Tutankamón Y tal No recuerdo Thomas Lester Restaurador El texto del panel Intenta justificar El expolio Del colonialismo británico De las piezas expuestas En la vitrina Según las placas De las piezas Son piezas arqueológicas Que se hallaron Cerca del fuerte de Amber En el estado de Rayastán Volcán Una representación De la erupción Del monte Vesubio Que sepultó Entre cenizas La ciudad de Pompeya La hoja de periódico Enmarcada Que está junto al cuadro Anuncia una inminente Excavación En el lugar Por parte de miembros Destacados De la sociedad Sé dónde se encuentra La ciudad perdida De Zeta Ose Estoy tratando de recordar ¿Cómo se llama La mítica ciudad de oro? Ah No me sale el nombre No me sale el nombre ahora Vale Esta es su puerta Profesor Bennett No está ¿Hay alguien? Señor ¿Sí? ¿Busca el profesor Bennett? Sí Me gustaría que me informara Sobre ciertos asuntos Lamento decirle Que hace días Que no lo veo por aquí ¿Sabe dónde puede estar? Creo que se embarcó En una de esas expediciones Dudosas Que ponen en tela De juicio Nuestro oficio Objetos fuera de tiempo Y lugar Bueno Creo que el profesor Bennett Se equivocó Al dedicarse a esta profesión Lo que es peor Ha perdido O lo que es peor Ha perdido el juicio ¿Y sabe cuándo va a volver? Ni idea Pregunte a Oscar ¿A quién? Oscar Coning Su ayudante Un joven alemán Muy prometedor Que desgraciadamente Comulga con los desvaríos Del profesor ¿Y sabe dónde puedo encontrar Este tal Oscar? He llamado al despacho Y no contesta a nadie Volverá No se preocupe Si no hay más remedio Regresale después Gracias por la información Lester Soy Tomás Lester Restaurador era ¿No? ¿Puedo saludar a Lester? Adelante El mapa marca Las excavaciones Más importantes Del siglo pasado Gisarlik Giza Pompeya Bagdad Piezas arqueológicas Parecen nuevas ¿Están restauradas? En efecto ¿No se suelen mostrar Los restos arqueológicos En el estado En el que se halla? Por supuesto que sí Pero en el caso De las piezas Que está usted viendo Se hallaron Varias similares En las excavaciones Hay un verdadero interés Tanto de los profesionales Como del público Para conocer Como eran en realidad No lo veo muy convencido ¿Acaso cree Que estamos alterando La historia? Yo no he dicho eso Sepa usted Que se restauran Tras un largo periodo De investigación No las pintamos Con los primeros colores Que se nos ocurren Lo típico Si tiene repe Pues una queda Como tiene que quedar Como se encontró Y otras intentas Dejarlas como Eran de verdad Bueno Se supone Que eran de verdad El museo británico Concede a Thomas Lester La autoridad De restaurar Aquellos elementos Arqueológicos Que considere A sabiendas De su gran conocimiento En beneficio De las piezas Halladas En cualquier excavación A pesar de que están etiquetados No conozco Ninguno de estos Componentes químicos Deben de usarse Durante el proceso De restauración Supongo La pintura es azul Un esquema De restauración De la vasija En la que está Trabajando el señor Lester Me pregunto Si lo que se ve A través de la ventana Es niebla O ceniza Surgido De las chimeneas De las fábricas Si, aquí está El mega ánfora Esta Pintura azul Y componentes químicos Vale ¿Ha podido hablar con Oscar? Pues todavía no Como le he dicho No tardará en llegar ¿Qué se le ofrece? ¿Qué opinión tiene Del profesor Silas Bennett? Más o menos Ya me lo ha dicho Pero Era un arqueólogo excelente Con una reputación inmaculada Hasta que se obsesionó Con ciertos objetos Que se hallaron en excavaciones No perd... Que ciertos objetos Que se hallaron en excavaciones No pertenecían a su época O habían pertenecido A supuestas civilizaciones Que la historia no ha conocido Atlantes Y perborios A veces pienso Que nos quiere tomar el pelo A los demás Sus teorías No tienen ningún sentido ¿Y el gremio Acepta esas teorías? Por supuesto que no Bennett mantiene su puesto Aquí Por su trayectoria anterior Nadie osa expulsarlo De esta sociedad Y creo que no hará falta Él mismo se está Acabando su propia tumba ¿Qué me puede contar sobre su ayudante? Un muchacho prometedor Trabajó en Alemania Con Müller y Braun Tienen madera para convertirse En uno de los grandes arqueólogos De este siglo Pero su asociación Con Bennett No le ayudará en su carrera Está claro ¿Podría tener razón El profesor Bennett? Bromea ¿Quién puede creer Que seres venidos De otros planetas Dejaron artefactos En la Tierra? ¿Qué su opina? Es una de sus teorías Sí Y la menos descabellada Diría Vale Vale Le dejo con lo suyo Vale Entiendo Que no has vuelto Claro Bueno Pues nada Vamos a visitar El último La última opción El fotógrafo Porque bueno Obviamente No puedo entrar Aquí ¿No? Sin dinero ¿No? Sin un penique siquiera Tiene que pagar Si quiere ver la película Vale Es verdad Era el famoso Por hacer fotos de muertos ¿No? Entiendo la situación Pero ahora no es un buen momento Para ir a ver a Paddy Hombre Otra vez Los nombres de Paddy ¿Cómo? Escuche amigo Mírame cuando le hablo Sí, sí Claro Perdón ¿Está diciendo Que quiere hacer esperar a Paddy? No, no No estoy diciendo eso Pero comprendan Que estoy en mitad De una sesión fotográfica La cámara está cargada Solamente tengo que hacerle Unos retoques al difunto Y Ah vale Claro Que el difunto está ahí O sea que es foto Ahora mismo de difunto Eh No podré pagar a Paddy Si no hago A Paddy Si no hago este trabajo La señorita Sparkins Las pagan muy bien ¿Saben? Amigo Debe fotografiar a muchos muertos Para poder pagar lo que le debe a Paddy El sitio me pone de los nervios Brian Vámonos Ya he escuchado al compañero Fotógrafo de muertos Sigue andando Pero ¿Quién es usted? Este tío me suena No sé qué está pasando aquí Pero parece que ustedes dominan la situación Serían tan amables De concederme unos minutos Con el señor Guz Tal vez sea un cliente Déjeme hablar con él Lencio Fotógrafo Lo siento Petición denegada Y ahora si es tan amable Quítese de en medio A menos que quiera que lo hagamos por usted Claro Buen chico En marcha Vale Un momento Un momento ¿Y ahora qué narices ocurre? Señorita Constance Señorita Adelia No se muevan de aquí Por favor Todo esto es un malentendido Que arreglaré en breve ¿Quiere que llamemos a la policía Señor Guz? No Constance No Escúchenme señoritas Si tienen intención de llamar a la poli Díganmelo Porque de ser así Les cortaré la lengua Para que no puedan hacerlo Nada de policía Entendido Eh Usted Ya hemos perdido demasiado tiempo Vámonos Ya lo han oído Lengua o policía ¿Qué prefieren? ¿Están bien? No Al menos tenemos la lengua intacta Vale A ver Necesitaba una placa fotográfica Pero entiendo que no vale cualquiera ¿No? Habíamos dicho que tenía que ser él Que me la diera Y bueno Tenemos un muerto Esperando que le hagan una foto Todas estas personas Ya estaban muertas Cuando las fotografiaron Como las de aquella pared Y las de esos marcos Que están en el suelo El maletín está repleto De utensilios de maquillaje Son más propios De un tan atoestético Que de un fotógrafo convencional La cámara está cargada Lista para hacer la fotografía No pretenderá hacer la fotografía En el estado en el que está El pobre Bertram ¿No? ¿En qué estado está? Muerto No tiene ojos Ah Pues No puede fotografiarlo así La verdad es que no Me había dado cuenta Pensé que eran los ojos Señora Esta foto muestra Un niño De más de un De no más De un año Que parece estar dormido Desgraciadamente No lo estaba Me recuerda a los otros Obviamente todo este rollo Pero estas fotos Tío O sea Entiendo que Puedo llegar a entender Por qué Existió la moda Digamos De hacer esto Pero Joder colega Puede haber algo Que de más mal rollo Y ya no te digo Si me metes Niños Tío Pero bueno Lo dicho Era otra época Obviamente La escena Necesita De luz suficiente Para ser fotografiada Era mejor que no apague Las lámparas Y dije todo Como Eugene lo dejó No veo nada de interés Por el mueble Puede que haya algo En los cajones Que me ayude Álbumes de fotos El otro Más álbumes No alcanzo a esa escalera De todas maneras Hay una similar En el taller del profesor Cerrado con llave Uff Ok Tienen las cuencas De los ojos vacías Y no queríamos recordar A nuestro hermano así El fotógrafo dijo Que lo arreglaría Vale Necesito un par de ojos Para este hombre Estupendo Lamento mucho su pérdida Muchas gracias caballero ¿Saben a dónde Se han llevado al fotógrafo? ¿Ha visto qué acto tan impune De delincuencia? ¿Dónde iremos a parar? El rey Jorge Debería echar a todos Esos irlandeses De nuestra tierra Eran los hombres De Paddy, señor Parece que el señor Goode Ha hecho negocios Con la persona Menos indicada ¿Paddy? ¿Quién es Paddy? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Sabéis dónde está Ese tal Paddy? ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Y si no a que solemos Mezclarnos con Gentuza? Solo pregunto Paddy suele operar En St. Gilles Se habla de que maneja Sus negocios Desde una taberna Situada por allí Vale, gracias ¿Cómo sabes tú eso? Lo leí en los periódicos Deberías conformarte Solo con las notas De sociedad, hermanita Lees demasiado De todos modos ¿Qué haces interesándote Interesándote por esa gente? No son de los nuestros Viven entre nosotros, hermana Esos irlandeses Los italianos Los polacos Los... Basta ¿Qué pretendes decirme? ¿Ahora debemos preocuparnos Por todos ellos Como también hacemos Por los pobres niños De la calle? Nos preocupamos Por los niños de la calle ¿A quién crees Que va dirigido Lo que recaudamos En el mercadillo benéfico Que organizamos en Navidad? Eso no es suficiente Constance Disculpe a mi hermana A Adelia, señor Al parecer Le ha alterado la conciencia Tanto leer Esos periódicos progresistas Solo digo que A callar a Adelia Este caballero No está interesado En tus fantasías ¿Qué le pasó a su hermano? En los ojos Oe Se los arrancó Solía tener estallidos violentos No, ya te digo Creía ver algo Que el ser humano No estaba destinado a ver ¿El qué? Demencia Forma... Eh... Paranoide con... Delirios persecutorios Eso es lo que dijeron a los doctores La demencia de viró Derivó, perdón En la sífilis Descarada Te recuerdo que íbamos A mantenerlo en secreto ¿Acaso quieres que la gente Crea que Bertram Solía frecuentar burdeles? ¿No era así? Por supuesto que era así Pero la gente de nuestra clase No hace esas cosas Y si lo hace La gente no tiene por qué enterarse ¿Te ha quedado claro, Adelia? Veo que lleva un ramo de flores Señorita Perkins Son violetas Las flores preferidas De mi hermano Mi deseo es que salga Fotografiado con ellas ¿Quiere que coloque Las violetas en las manos De su hermano? No, aún no Cuando estén a punto De fotografiarlo Ya las colocaré yo Si quiere puedo ponerlas en agua ¿Podrían estropearse? No, no insista Las colocaré en las manos De Bertram cuando tal Vale Necesitamos esas violetas, ¿no? Vale ¿Qué harán si no aparece el fotógrafo? El dueño de la funeraria Acudirá en persona A recoger a nuestro hermano Dentro de un par de horas Esperaremos hasta entonces A ver si el señor Buzz vuelve Yo no contaría con ello, hermana Eres muy pesimista, Adelia ¿Usted qué opina? Bueno Es una pesimista, ¿verdad? Vale Tenemos la dirección de Paddy Vámonos a Senjil's Sí Buena barrio de alguien llamado Paddy Un viejo anuncio de jabones Brook Sobre otro de soda carbosil Faltan la mayoría de letras Es totalmente ilegible Ideal para una tapadera delictiva Por otro lado Es un local honrado, amigo Si tú lo dices La revolución industrial ha traído grandes progresos en cuanto a tecnología Y un cielo encapotado de cenizas y elementos tóxicos en cuanto a climatología ¿Se ha perdido, amigo? No Sé bien dónde voy ¿Seguro? Hay una moneda encima del barril Extraño que nadie la haya visto hasta ahora ¿Un penique? ¿Un penique? Podemos ir al cine Sí Podemos ir al cine No es ninguna fortuna Pero algo se puede comprar con él Vale ¿Puedo entrar a ver a Paddy? ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! ¿A dónde cree que va? Vale A calentarme Hace mucho frío aquí fuera De palmadas o pisotones en el suelo Así seguro que se calienta ¿Entendido? Es una taberna, ¿no? ¿No puedo entrar? Te repito ¿Para qué quiere entrar? Tomarme algo Aquí solo se sirven bebidas fuertes Usted no tiene pinta de aguantar ese vaso Eh, aguantar más de un vaso de leche Así que, ¿qué le trae? Por aquí No es de su incumbencia Oh, créame que lo es Te repito que ¿a dónde cree que va? Tengo que ver a Paddy, ¿vale? ¿Y Paddy quiere verlo a usted? No creo que me espere Pero tengo que hablar urgentemente con él No parece el tipo de persona Que necesite ayuda de Paddy En realidad, quien necesita ayuda Es Eugene Guth ¿Eugene? Ah, el fotógrafo Está muerto ¿Qué? Bueno, debería estarlo a estas alturas Ese tipo le ha fallado a Paddy, ¿sabe? Y el jefe no se suele tomar bien las traiciones Así que... Déjeme hablar con él, por favor Lo necesito con vida ¿Es Polly? ¿Yo? ¿Qué va? ¿De la prensa? No, soy un simple profesor de universidad Un profesor Esto va a ser divertido Pase, pase Dígale a Killian Que puede ver a Paddy Muchas gracias Un profesor ¿Y de universidad? ¿Pero qué? Oye Acérquese ¿Cómo ha entrado? El tipo de la puerta me ha dado permiso Últimamente se le están colando mucha chusma a Declan Le he comentado que tenía que ver con urgencia a Paddy Y que... ¿Kiaran? ¿Me permitiría verlo? ¿Kiaran? No dijo Killian ¿Quién demonios esquiarán? ¿No se referiría a Killian? Eso, Killian, perdón Todos los nombres le suenan igual, ¿eh? Maldito inglés Killian es el tío de la puerta Vale, lo veo Un momento ¿Te envía a Larry Folly? ¿Quién? ¿Folly y el católico? No sé quién es ¿Los hermanos Taylor? Ni idea ¿Los Bowery Boys? No conozco a ninguna de esas personas que mencionas No los conoce, ¿eh? Paddy tiene muchos enemigos Así que espero que no intente nada de lo que se vaya a arrepentir ¿Clarito? ¿Tiende lo que le digo? No vengo a buscar problemas Así me gusta Ahí tiene a Killian Y recuerde que si intenta hacer alguna locura No saldré vivo de aquí, sí Vale Escupidera Llena de colillas Conseguí que estos animales salieran a la calle si querían escupir Y ahora estoy tratando de que tiren sus colillas ahí en vez de al suelo Este local sigue siendo una pocilga Pero no quiero que lo parezca ¿Entienden lo que le quiero decir? Claro, claro Es una relación de nombres y cantidades de dinero Supongo que... ¡Eh! Eso no le interesa, amigo La curiosidad mato al gato ¿Lo sabía? Viendo que quien bebe qué, ¿no? Auténtico licor irlandés No la mierda aguada Que están acostumbrados a beber por aquí Pan Recién horneado Desprende un aroma delicioso ¿Verdad que sí? Y una pinta apetecible Pan irlandés Maldita sea Cuando estuve prisionero en Mayuba Nos daban la misma comida que a los cerdos Y aun así estaba más sabroso que la comida inglesa ¿Puedo coger un trozo de pan? Manténgase alejado del pan Es para los chicos Simples tarros de encurtidos y... ¡Qué desagradable! Uno de los tarros está lleno de huevos podridos Flotando en un líquido viscoso Pero qué demonios... ¿Puedes saber de qué está hablando? Este tarro de huevos cocidos Están en mal estado ¿Estás seguro? Hombre, si flotan... Los huevos están verdes, señor... Bueno, vale, la nueva parte Insinúa que sirvo huevos podridos a estos señores sabiendo que están en mal estado No, no, yo no digo eso ¿Cree que voy a provocarles una indigestión a los hombres de Paddy por negligencia? No, tal vez no se haya dado cuenta de que está en mal estado No le gusta ver eso en el mostrador, eh La verdad es que es desagradable Está bien Llévese el tarro si no quiere verlo sobre el mostrador ¿Qué hago yo con un...? He dicho que se lo lleve Está bien, está bien Vale, tengo un tarro de huevos asquerosos Sí, ojos El contenido está tan podrido que ni siquiera se puede abrir la tapa debido a la corrosión Ahora ese es su problema, amigo Pero esto puede ser los ojos que necesito para el muerto, no de la foto Varios huevos cocidos en mal estado flotan sobre un líquido verdoso A ver si me cuentan algo esta gente Dejen paz a Fergal Hoy no tiene un buen día No pensaba molestarle Mejor, de lo contrario sabría por qué le llaman el carnicero Mejor Con estos tampoco puedo hablar Están hablando entre ellos No debería molestarles Kilian, ¿verdad? ¿Qué quiere? Necesito ver a Paddy El tipo de la puerta dijo que hablara con usted Así que el tipo de la puerta, ¿eh? Espera un momento ¿Qué mira? ¿Está mirando a mí? Sígame Ni rastro de Buzz, por lo que veo Quieto, Percival Pórtate bien, Percival Tenemos visita Kilian, aquí a mi lado Y usted acérquese Conozco este tipo, Paddy Estaba en el estudio del fotógrafo Creo que también andaba busmeando por el León Rojo Vaya, vaya Al parecer usted nos conoce Pero nosotros no lo conocemos a usted ¿Puede hacer el favor de presentarse, señor? Me llamo Patrick Moore Soy profesor de universidad ¿Un profesor? ¿Viene a darnos clases particulares, señor Moore? ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Le intimida, señor Moore? Me he sentido intimidado desde el momento en el que he entrado por la puerta La oscuridad Ese perro encadenado que parece que no haya comido En semanas Por no hablar de ese machete que tiene sobre la mesa Todo en esta habitación intimida Tengo lo que se llama principio de fotofobia De ahí la oscuridad A Percival lo que le ocurre es que es muy efusido En cuanto al machete, efectivamente, está ahí para intimidar Jajaja Vale, no No vengo a causar problemas ni clases particulares Por lo que dice Liam, parece que sí Su hombre ha comentado que me ha visto en el León Rojo y en el estudio de Eugene Créame cuando le digo que los lugares donde he estado han sido fruto de la casualidad Como aquello que me ha traído hablar con usted ¿Le creo, señor Moore? No da el perfil de mi enemigo, la verdad Y si así fuera, mucho me temo que no saldría vivo de aquí ¿Cierto, chicos? Relájese, señor Moore Era una broma Vaya al grano, a ver, ¿qué quiere? Me gustaría hablar con Eugene Sí, lo ve bien, claro Me temo que hay un pequeño problema A estas alturas debería estar criando malvas O puede que aún siga con vida No lo sé, ciencia cierta ¿Sabe una cosa, señor Moore? El señor Wood acudió a mí porque su negocio iba mal Y no me extraña ¿Quién diablos quiere tener un recuerdo fotografiando en su familiar muerto? ¿Te imaginas, señor Moore? Mire mi álbum de fotos, señora Parker Aquí está mi tío James con su traje de oficial Esta de aquí es mi sobrina Violet Ah, y esta es la foto del cadáver de mi hija de 4 años Repugnante Así que le presté una cantidad importante de dinero Para poder salvar su negocio Respecto a la visión comercial, por macabra que sea Uno de mis lemas es Si quieres ganar algo en la vida Encuentra algo que vender y véndelo Pero pasó el tiempo y no lograba saldar su deuda Le di varias oportunidades hasta hoy No ha sido nada personal Pero tengo un negocio que mantener Le seré sincero, señor Moore Entre mis negocios se encuentra el contrabando La prostitución o la extorsión Sé que esta información sería valiosa Para escolachar como confesión Pero sabemos que el señor Moore Nos irá de la lengua, ¿verdad? ¿No es cierto, Liam? No le convendría En otros negocios suelo tener manga ancha ¿Qué una puta olvida pagarme? Un par de guantazos y asunto arreglado Un pobre diablo que se resiste a que lo extorsione Un pequeño susto y el tema queda zanjado Pero que preste dinero de mi bolsillo Y no lo recupere... Uh, señor Moore Eso es pecado Y se paga con la muerte Como le he dicho Nada personal No tengo nada en contra de Eugene Es un buen fotógrafo Incluso le pediría que fotografiara La boda de mi hija Pero tengo que mandar este tipo de mensajes A aquellos que quieran tomarme el pelo, ¿sabe? Y nadie me toma el pelo ¿Entendido? Ha quedado muy claro Tengo curiosidad ¿Qué interés tiene en ese fotógrafo de muertos? Estoy interesado en una de sus placas fotográficas Supongo que... ¿Qué hago? Si se lo digo ¿Creerá que tiene algo de valor? ¿O podrá ayudarme de alguna manera? No sé Vamos al lío ¿Le gusta la fotografía, señor Moore? Forma parte de mi trabajo Pero mi interés en esa placa Es de carácter científico No sé de qué está hablando Y si le sois franco ni me interesa Pero creo que no va a poder sacar nada de ese fotógrafo No hay nada que pueda hacer ¿Estoy a tiempo de poder saldar su deuda? Le ha salido del corazón, ¿eh? Ha sido un impulso desesperado De hecho bastante, sí Ahora mismo tampoco dispongo de liquidez, así que... Ni de casa, por cierto Pero estaría dispuesto a conseguir ese dinero Creía que era un hombre solvente No le paga mucho en la universidad, ¿no? Debería hacer negocios conmigo Sería más lucrativo Prefiero mantenerme al lado de... a este lado de la ley ¿Un hombre con principios, Paddy? Son mil libras, señor Moore Intereses incluidos Ese es el dinero que me debe el señor Goof Mil libras Aun así, creo que podría reunir ese dinero Debo hacerlo Estamos hablando de una vida ¿Quién se ha encargado del señor Goof? Brian ¿El cojo? No, el otro Que dios coja confesado ese pobre fotógrafo desgraciado Eso quiere decir que se lo ha llevado a... La granja, sí Ese lugar está muy lejos Un lugar ideal para que no puedan escuchar los gritos Brian suele tomarse las cosas con calma, ¿no? Desde luego Antes de hacer el trabajo le gusta llenarse el estómago Y echar una cabezadita Creo que es su día de suerte, señor Moore ¿Killian? ¿Sí? El señor Moore nos va a dar una alegría reuniendo mil libras En un bonito sobre Dime, ¿quién está en la puerta? Declan Ve y dile a Declan que coja a uno de sus chicos Que corra como alma que lleva el diablo a esa granja Y le diga a Brian que no haga nada hasta próximo aviso Con suerte, Brian no habrá empezado su trabajo Enseguida Tiene que ser muy valiosa para usted esa placa fotográfica Para que se haya metido en este lío, señor Moore Se trata de una pieza fundamental para un proyecto tecnológico que tengo entre manos Y sí, es bastante de vida o muerte, literalmente Aun así, maldita sea Haría lo que fuera por salvar una vida Estamos ante un idealista, ¿eh? Le honra, eso le honra, señor Moore Pero eche un vistazo a su alrededor, anda La vida en esta ciudad no vale mucho Mil libras en el caso del señor Moore Tú sé Hecho, Paddy Bien Señor Moore Creo que esta situación no es más que un acto de fe Usted no está seguro de que el señor Buzz siga con vida Y yo no las tengo todas conmigo de que pueda conseguir todo ese dinero Espero que lo comprenda Lo tengo en cuenta Bueno, pues si no hay nada más que añadir Acompaña al señor Moore a la salida, Kilian Tiene un trabajo que hacer Mil libras, ¿de dónde saco yo mil libras, tú? ¿Ya ha oído al jefe? A darse prisa Y los billetes en un sobre, claro No sea tan ingenuo de ir con ese dinero a la vista por estas calles ¿Que has hecho qué? A ver si lo he entendido bien Paddy te da 300 libras para que apuestes a favor de One Round Jazz Jack, el campeón, el imbatible Al que le llaman One Round porque noquea a todos los contrincantes en el primer rasalto ¿Y tú apuestas por Walter Black? ¿Por qué? No lo sé Esos tipos me dijeron que no sería capaz de apostar por Black Hicieron, hirieron mi orgullo Pero por el amor de Dios ¿Qué tienes? ¿Cinco años? ¿Recuerdas cuando te dije que algún día tu orgullo haría que metieras la pata hasta el fondo? Pues bien, ha llegado ese día ¿Y ahora qué hago? Lo único que se me ocurre es que te des una paliza a ti mismo hasta que desfigurarte la cara Si Paddy se encuentra contigo, le dices que eres tu primo idiota de Belfast ¿Desaparecer? Oh sí, porque cuando Paddy se entere, removerá cielo y tierra hasta estar contigo Vale, creo que ya tenemos donde conseguir mil libras en el combate Supongo que tienes razón Creo que me ocultaré en... No, no, no quiero ni saber dónde Me parece que esto ya no me sirve Vale ¿Eso es la apuesta? Supongo que esto es un adiós Lárgate de una vez Michael Vale, es una apuesta 300 pavos Se podrían convertir en mil Bueno, 300 libras Se podrían convertir en mil, ¿no? Si gana el Walter Y creo que lo de las flores puede tener que ver con que hagamos que pierda el otro El One Round Jack ¿Van por ahí los tiros? Dentro está el papel que tiró uno de los hombres de Paddy Un resguardo de apuesta de combate de boxeo One Round Jack contra Walter Black Apuestas a favor de este último ¿Sabe dónde se celebra el combate de entre One Round Jack y Walter Black? Que si sabe dónde se celebra el combate ¿Por qué? ¿Vas a apostar? No lo sé, nunca he apostado en ningún juego Por dios El combate se celebra en los muelles, claro está Hay un viejo almacén cerca de la vieja fábrica Wupperton que han acondicionado para combates de boxeo Vale Vale, vale, vale Pues... Nos vamos para allá, supongo O debería ir al cine El resguardo de la apuesta del combate de boxeo es a favor del aspirante Vale, debería ir al cine, ¿no? Sabiendo que tengo el menique El penique Deberíamos ir al combate Al combate no, al cine El cine era... Aquí Vale Una entrada Será un penique Aparte nos decían lo de... Disfrute de la película, caballero De que con la entrada podías entrar y salir las veces que quisieras Ah, porque hay una pista en la peli, ¿o qué? Una pista o algo, vamos Invocando los espíritus De... no recuerdo el nombre Ah... Ha... va a poner su propia cara ¿sí? Vale para algo nos valdrá, supongo en algún momento, ok los muelles, supongo, o pruebo ya que estoy maravillosa, George Meliés es un genio ya que estoy puedo ver si ha venido el ayudante de este va a ser que no pues... muelles entonces ahí está el campeón perdón está ahí dentro ¿es usted un admirador o que va a traer el talismán? talismán? las flores ¿no? ¿qué talismán? si así es como vamos a hacer que pierda ¿no? trayéndole las flores que tienen las hermanas de la foto que creo que no son las flores que él quiere ¿no? que él eran su amuleto y tal que no recuerdo creo que eso fue Tim el que nos lo dijo ¿verdad? ¿cuáles eran las flores que él quería? ¿cuáles eran las flores que él quería? Obling Henry no estará intentando trepar por ahí para colarse en el combate no, no, claro que no no sería el primero que lo prueba ni el último en ser arrojado al agua ok perdone pero permítame decirle que estas aguas están demasiado contaminadas como para pescar ¿y qué? que lo que pesque no sería muy saludable usted perdone por no poder permitirme un lenguado de berrace métase en sus asuntos y deje a este viejo pescar en paz ese tipo lo está asustando al chaval me pregunto qué pasa aquí no sé qué está ocurriendo aquí pero este tipo le está haciendo pasar un mal rato al chaval ¿tiene algún problema? no, no, ninguno pero al parecer el chico sí vaya, si lo tiene pero esto es entre él y yo ¿qué narices quiere? ¿puedo preguntar qué ha pasado? ¿cree que le he robado un penique, señor? ¿y eso es cierto? no, no es cierto maldito mocoso embustero puede que aquí haya habido un malentendido y ya está, señor no, no ha habido ningún malentendido he visto como cogí el penique del suelo era una chapa, señor ¿podemos hacer una reconstrucción de los hechos? que soy ahora al serlo he perdido un penique en este muelle y he visto como este enano lo recogió del suelo era una chapa de botella, señor ya se la he enseñado no le estarás mintiendo al señor no sé si te has dado cuenta pero es un hombre de Paddy hay que andarse con cuidado con esta gente lo sé, por eso no se me ocurriría mentirle estaba jugando con las canicas cuando he visto que brillaba algo en el suelo creía que era una moneda pero era una chapa de botella y me he alegrado de que así fuera el viejo Griffiths paga 3 peniques por 100 de ellas y ya tengo 70 ¿peniques? no, chapas ya he escuchado al chaval no creo que le esté mintiendo estos mocosos matarían a su madre por un penique creo que se está excediendo con el chico por un simple penique ¿no? es mi penique y haré lo que sea para volver a tenerlo en mi bolsillo eso incluye extorsionar a un crío mírenlo, está al borde del llanto ¿y a mí qué? ¿sabe una cosa? he estado charlando con Paddy uno de sus hombres está a punto de asesinar a un fotógrafo por una deuda de 1000 libras ¿qué me quieres contar con eso? que Paddy apunta más alto ¿qué diría si viera esta situación? mientras sus otros hombres están dedicándose a asuntos mayores usted está aquí perdiendo el tiempo amonestando a un crío en la calle por un mísero penique ¿entiende lo que quiero decir? debería estar usted ocupándose de otros temas más importantes que beneficien a Paddy Paddy no sabe nada de esto al parecer Paddy lo sabe todo mierda me largo de aquí ni una palabra de esto amigo usted no ha visto ni oído nada y tú chaval espero no volver a verte por estos muelles no me verá por aquí lo prometo bueno bien hecho ¿no Mur? lo hemos hecho bien muchas gracias robaste el penique exacto y esta es la primera pregunta que tenía en mente por supuesto que sí un penique para mí es mucho deberías haberlo admitido habría sido lo más sensato ese tipo no se habría contentado con recuperar la moneda me habría dado una paliza por haberla por haberse la robado por eso le vuelvo a dar las gracias y como agradecimiento le voy a regalar este par de canicas de mármol ah mira a lo mejor esos son los ojos entonces no tienes por qué hacerlo acepte las que son nuevas para sus hijos no tengo hijos pues para usted o para el muerto yo tengo más en la bolsa ahora debo irme tengo que gastarme este penique en caramelos vale eh ¿cómo se llama? por cierto Patrick Moore Fred encantado le diría a todo el mundo que Patrick Moore se ha enfrentado a uno de los hombres de Paddy no 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 hace falta que digas eso eh no creo que sea buena idea no sea humilde hombre eh pues que no lo hagas que me vas a meter en problemas eh bueno creo que este boomerang volverá dentro de un rato volverá vale este era el cartel cartel apenas hace referencia a Walter Black su contrincante vale nada por aquí nada por allá canicas de mármol se han usado muy poco a juzgar por la falta de rascunos solo se la debo mostrar al acomodador del interior del cine vale puedo enseñar aquí mi apuesta el combate aún no ha acabado todavía no un momento era usted el que apostó a favor de Walter Black vale no es creo que no es la apuesta más tal bueno no recuerda que fuera yo claro le gusta tirar la pasta ¿no? no sencillamente bueno tuve una corazonada simplemente se volvió loco esa corazonada le va a salir cara amigo vale ¿viene a ver el combate? si ¿por qué no? pues tendrá que fastidiarse está completo no cabe ni un alma si en gritos y silbidos en el interior el público parece impaciente porque falta el no? falta el one round las apuestas ya están cerradas ¿cuánto ganaría si apostase por Walter? un apostado setenta personas a favor de one round si le quitamos la comisión jejeje mil libras limpias perfecto qué coincidencia coincidencia de qué no no nada pensaba en voz alta es cierto del apodo de one round tal como lo oye sus contrincantes acaban noqueados en el primer asalto si aguantaran un segundo le llamarían churraun ¿no cree? tiene su lógica si, one round es imbatible qué necesidad hay de apostar es decir quién es su sano juicio apostaría contra él jejeje yo one round podría tener un mal día ¿no? ¿ha tenido un mal día alguna vez? no nunca otra posibilidad es que su contrincante fuera mejor que él ¿water black es mejor que él? ¿black? ¿bromea? no creo que aguante ni medio asalto perfecto vale entendemos que pruebo las canicas tal cual con mis amigas aquí unas canicas de mármol le agradezco que intente arreglar el problema pero Beltran tendría un aspecto diabólico con esos ojos blancos ya ¿cómo consigo que parezca? no puedo abrir el tarro es verdad que el tarro me quedaba así vale claro, ahora viene el problema de acordarse de los 200 millones de localizaciones vale vale, la pintura azul del de ¿puedo hacer algo con la pintura azul? no sé si tenía los ojos azules la verdad ¿qué va a hacer? quería pintar estas canicas déjeme verlas son de mármol me recuerdan unos ojos en blanco tengo una idea déjame espacio ah, ¿me vas a ayudar? veamos ¿quién mejor que un restaurador? para unos bonitos ojos para un muerto aquí tiene oye, perfecto son unos ojos muy realistas lo tomaré como un cumplido lo es, lo es vale, guay vale vale, ahora estos dos sí que os convencen, ¿verdad? jovar parece vivo, tú perdón, eh, pero sí agradezco la intención perdón, pero Bertram tenía los ojos verdes estupendo no se preocupe por eso, señorita Perkins como sabe, la fotografía es en blanco es verdad, claro apenas notará la diferencia confíe en mí ya, eso haré usted parece saber lo que hace ¿hacemos la foto? todo está preparado para que su hermano quede inmortalizado un momento es que no tiene que dejar las flores que por cierto, es lo que creo que me quiero llevar pero no tengo sustituto aquí tienes, querido hermano eran tus favoritas ¿dónde había flores, tío? en casa de en casa del otro, de crux por todos los santos Bertram ¿qué pasa? no deben alterarse no es más que el signo de Lázaro ¿qué significa eso? entre otras cosas movimientos musculares involuntarios del cadáver su hermano no sigue vivo si es lo que están pensando intentémoslo de nuevo listo solo faltaría revelarla pero no puedo ayudarlas con eso no se preocupe seguramente el señor Guth aparecerá de un momento a otro lo importante es que la fotografía se haya hecho y así podamos enterrar en paz a nuestro querido Bertram le agradecemos mucho su gesto, señor ha sido un placer ¿puedo quedarme con...? ¿les importa que me quede con el ramo de violetas? nuestro deseo era enterrarlo con ellas no, ese era tu deseo puede quedarse con el ramo, caballero ah, vale, pues no tengo que pegar el cambiazo me las quedo dios, qué mal rollo de verdad parece súper vivo, tú eh, nada, con esto no tengo nada más que hacer violetas, vale tengo el vago recuerdo de lo de que hablando con Timmy era lo del talismán de las flores pero que gano dándole... a ver, voy a probar pero... porque a lo mejor no eran violetas a ver... ehhh... vale, sí, aquí traigo el talismán déjeme verlo las violetas al fin llegaron nos acabas de salvar la vida entra, entra vale, pero el tema es cómo consigo que el tío es una suerte que haya venido ah, lo mejor tiene algo de comer y le puedo dar los huevos se rumoreaba que el representante de Walter Black había... pagado al dueño de The Wild Orchid para... que no le suministrara más ramos de violetas al campeón y como sabe, si One Round no sale al cuadrilátero con ese ramo no estaría en condiciones de combatir de ser así, se declararía el combate a favor de Black ¿en serio? vaya... como dice... eh, que sería una desgracia si declararan ganador a Black por no haber traído las flores desde luego puede dejarlas encima de la caja al lado del campín ¿por qué es tan importante para One Round el ramo de violetas? su madre le dio un ramo de sus flores favoritas el día que disputó su primer combate esa misma noche, antes de subir al cuadrilátero se enteró de su fallecimiento cuando lo proclamaron ganador del combate creyó que fueron las flores de su madre las que actuaron de talismán y es así de simple si no sale al cuadrilátero con el ramo cree que perderá nunca ha sido así, ¿no es cierto, campeón? vale, detrás detrás del tío que me está hablando hay comida, creo en fin, como he dicho, nos ha salvado la vida mientras no comience el combate puede estar por aquí admirando al campeón si lo desea vale, puedo hacer que se sienta mal, ¿no? golpea saco como si fuera la cara de Black exacto esto hay una bandeja con comida suficiente como para alimentar a tres personas parece una mezcla de puré de patatas con alubias, col y bacon eso es para el campeón devorará todo lo que hay en esa bandeja antes de subir al cuadrilátero exacto ahí tengo que meter los huevos me está diciendo que se va a meter toda esa comida en el estómago antes del combate no se sentirá pesado no sé, no entiendo mucho del boxeo pero creo que sería contraproducente, ¿no? bromea One Round tiene un estómago de acero ya lo veremos temas que necesito abrir el bote, tú es un cartel del año pasado anunciaba un combate entre One Round y Samuel Krip deje las flores en su sitio deje las flores en su sitio sinhuk y kizbotya vale el comida pa 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 esto es un... ¿qué? esto es para ir al tejado o qué? está cerrado con llave por ahí se accede al tejado ¿por qué querríaos subir? solo hay ojin y mierda de paloma vale si hablo contigo ¿cómo está nuestro amigo Tony? ¿quién? Tony, el dueño de la floristería de Wild Orkiv su jefe ah, bien, bien, está muy bien es usted nuevo, ¿no? me gusta más que el anterior empleado de Tony ¿cómo se llamaba ese idiota? ah... no lo sé, la verdad ah, y sí, David un completo idiota ¿puedo llamarme? no, ¿qué ingredientes? ¿qué ingredientes lleva la comida el campeón? una receta especial que le preparo para que coja fuerzas antes de subir básicamente es una ensalada de col con trozos de bacon pollo, huevos pimienta, cebolla y apio debería prepararse una similar lo ve un poco flacucho vale ¿puedo hablar con él? entiendo que no ¿quiere un consejo? al campeón no le gusta que le molesten cuando está calentando uno de los golpes podría ir a otro lugar que no fuera el saco y bueno, no sé si sabe a lo que me refiero vale, si salgo por aquí salgo por la puerta ¿no? el público está empecentándose vale, no, sales directamente y esto está cerrado con llave no podremos abrir esto, tío no puedo abrir este tarro el moho que se ha creado en la tapa está tan solidificado que no tengo fuerzas para abrirlo vale, gracias buena pista, claro el colega de la universidad, tú qué guay, tío me mola porque para que no te atasques te dejan la pista, ¿no? la pista perfecta, vamos ¿verdad? ¿me puedes abrir esto, campeón? señor Lee? ¿sí? es usted un hombre fuerte, ¿no? el más fuerte de la uni ¿quiere comprobarlo? me encantaría a ver si puede abrir este bote ¿un bote? a veces cuesta de abrir, ¿a que sí? pero no para mí oh, muchas gracias ¿han comido? sí, de comer se va la cosa, sí gracias por su fuerza ha sido un placer ahora sí me permite seguir admirando la colección de trofeos vale tenemos que ir dejándolo por hoy pero no antes de ver si simplemente echar los huevos y ya me van a entrar por aquí lo que no sé es lo del tejado no subo al tejado para nada supongo bueno, buen provecho OneRound perdón por hacerte perder el combate pero necesito la pasta ¿Va a comenzar el combate? Sí, aunque primero tiene que comer un poco, claro. ¿Quiere ver el combate conmigo? Creo que será interesante de ver, sí. ¡Menudo combate! Tan breve como inesperado. Nadie en el público se lo podía creer. Creo que el hábito de comer un kilo de comida antes de subir al cuadrilátero le ha pasado factura a One Round. ¿Te has fijado cómo se llevaba la mano al estómago desde que comenzó el combate? Black ha debido percatarse de ello y por eso ha ido derecho al estómago con un gancho directo. Y lo ha tumbado en el momento. One Round no ha podido ni levantarse. Puede que estemos ante el principio de One Round Black, ¿no crees? Lo que creo es que me lo voy a pensar dos veces antes de volver a apostar por el campeón. Lo mismo digo, todo mi sueldo a la basura. Me tengo que ir, ha llegado el barco y hay que descargar la mercancía. Nos vemos en la taberna. Vale, vamos a cobrar, supongo. Vengo a cobrar. Sí, sí, es verdad, soy yo. Así que usted es el insensato. ¿Sabía algo que nosotros no? ¿Cómo? ¿Quién iba a apostar en contra de One Round Jack? Está disinuando que... No, no. Estaba pensando en voz alta. Somos nosotros quienes amañamos los combates y créame, este no lo estaba. Ha ganado usted la apuesta limpiamente. Iría por su dinero. Maldito suertudo. Que nadie me la robe, que nadie me la robe, que nadie me la robe, por favor. Justo el dinero que necesitaba. Sí, ¿verdad? ¿Quién no necesita mis libras hoy en día? Vale, que nadie me robe la pasta. Tengo la pasta. Vámonos, supongo, ¿no? Repito, tengo que dejarlo, pero... Ya que tengo ahora un... No, domino. Piezas de domino cayendo. Vamos a acabar. Vale, vengo a traerle el dinero a... Tal y salvar al fotógrafo. Para que me dé... Todo esto es para que me dé una pieza, solo. Sí, tengo la pasta conmigo, sí. Como siempre, el Percival recibiéndome con los... Colmillos abiertos. Señor Moore. Supongo que su presencia se debe a que viene a darme una alegría. Efectivamente, aquí tiene su dinero. Mil libras. ¿Puede contarlo? Creo que le quedó claro que conmigo no se juega, así que me fío de su palabra, señor Moore. Permítame que le diga que estoy gratamente sorprendido. ¿Lo habéis visto? Tomad ejemplo. Maldita sea. Debería despediros y quedarme solo con el señor Moore. Tiene madera de recaudador. Ha cumplido su palabra. Ahora yo cumpliré la mía. Se alegrará saber que el señor Wood sigue vivo y sin apenas un rasguño. Tiene suerte de que Brian se tome las cosas con calma. Eso ha sido bueno para usted, pero no estoy seguro de que lo sea para mí. ¿Killian? Que liberen al señor Wood. Enseguida. Ha sido un placer haber hecho negocios con usted, señor Moore. Por cierto, puede quedarse con el sobre. Vacío, por supuesto. ¡Ah! El sobre nos vale para lo del otro, para cambiar la dirección. Vale, cambio los sobres, claro. No quiero verme más relacionado con usted. Espero que dejen pasar al señor Wood. Solo espero no volver. Nada, nada. Con la liberación del señor Wood es suficiente. Gracias. Está bien. Ha sido un placer. Y ahora vaya a ver al señor Wood y denle recuerdos de mi parte. Dígale que todo está olvidado. Por el momento, claro. Claro, 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 claro. Le cambiamos la dirección a Crux. Que deberías estar aquí, ¿no? ¿Hola? Señor Wood. Oh, bienvenido. Su cara me es familiar, ¿lo conozco? Bueno, me debes la vida, así que igual sí. Estuvo antes aquí, cuando... Cuando se lo llevaron los hombres de Paddy, sí. También soy quien le ha salvado el pellejo. ¿Usted pagó la deuda? Efectivamente. Por todos los santos. Me ha salvado la vida. No sé cómo podría agradecérselo. Pídame lo que quiera. No lo digas dos veces. Menos dinero, claro. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Conoce al profesor Worf? Sí, fui a verle a la universidad donde trabajaba. Dijo que se pondría en contacto conmigo, pero no ha aparecido de nuevo por aquí. Hablaron sobre cierta placa fotográfica, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe? Soy su compañero. El profesor se encuentra ausente. ¿Le comentó mi caso? No, espero que me ponga al corriente con este asunto. Verá, este trabajo ya no es tan rentable como lo era hace unos años. Tener un recuerdo fotográfico de los seres queridos ha dejado de estar bien visto. Algunos incluso lo consideran de mal gusto. No les culpo, soy consciente de la controversia de mi trabajo. Cuando comenzó la sangría de clientes tuve que optimizar los recursos. Conseguí placas fotográficas a muy buen precio a través de un contacto. Era un excedente proveniente de Rumanía. Pero en cuanto las usé para mis fotografías... Espera un momento, se lo enseñaré. Placas defectuosas que muestran fantasmas o algo así. He hecho un vistazo a estas fotos. Las realicé con las placas de las que le estoy hablando. De Rumanía además, qué buen sitio. Dios, qué mal rollo. No es más que un bebé. Siento que tenga que ver estas fotos. Pero fíjese en las manchas alrededor del niño. Al principio pensé que eran motas de polvo cerca del objetivo. A veces ocurre. Pase a la siguiente. ¿Lo ve? Eso no son motas de polvo. Orbes. ¿Perdón? Es el nombre que se le da a este fenómeno. Una vez descartado. Eso sí, que sean partículas en suspensión o suciedad en la lente. Tras la anterior foto me aseguré de limpiar a fondo el objetivo y mantener aún más limpio el estudio. Dígame, ¿qué son estas cosas? Pues hay varias hipótesis. Pero la más extendida es que son fuentes de energía. ¿Qué tipo de energía? ¿De naturaleza sobrenatural? Pase a la otra página. Energía metasíquica, sin lugar a dudas. ¿Vio estas formas durante la sesión fotográfica? No, allí no había nada. Tampoco lo vi a través del objetivo. ¿Es consciente de que ha capturado fotográficamente un fantasma, señor Wood? No lo sabe usted bien. Pase a la última página. Ok. Es un fantasma, ¿no? Definitivamente es una manifestación corpórea, sí. No hay lugar a dudas. Esto es maravilloso. Maravilloso dice. Es espeluznante. Quiero decir que hay fantasmas en mi estudio. En su estudio, en la casa de sus vecinos e incluso en los aposentos privados de Pío X en el Vaticano. El mundo inmaterial, ese mundo que no vemos, puede estar tan poblado como nuestro plano de existencia. Es una de las hipótesis con las que trabajo. Y lamento decírselo, pero si hay un lugar que atrae a estas pobres ánimas es su estudio, claro. Recuerda que hay fotografía a la muerte. No debe preocuparse. Estas manifestaciones solo ocurren en esas placas fotográficas de las que me he hablado, ¿no? Sí, solo en esas. Porque son defectuosos. Digo, ¿qué más puede contarme de esas placas? ¿Origen? ¿A quién pertenecían? Solo lo que le he comentado. Un contacto las importó de Rumanía, pero no sé nada más. Puede que él tenga algo de información. ¿Quiere que lo llame? No hará falta. De momento. Lo importante es que por alguna razón concreta esas placas son sensibles al mundo inmaterial. Por esa razón el profesor Ward se interesó por ellas como pieza fundamental de la caja de las revelaciones. ¿Cómo dice? Estaba hablando solo, perdón. Voy a ver a su colega, bastante asustado, buscando explicaciones. También le dije que tenía intención de quemar la única que me quedaba porque me aterraba tenerla en el estudio. Dijo que no tocara nada hasta que él apareciera. Supongo que la quiere, ¿no? ¿Si es tan amable? Por supuesto, toma. De hecho, quédese también con ese álbum. No quiero saber nada más de este asunto. El álbum podría colar como otra prueba más, pero bueno, en fin. De lo que me piden, digo. Espere aquí, ahora mismo le traigo la placa. Bueno, pues sí terminamos con una de las piezas, al menos. Y otra encaminada, porque voy a timar a Crux para que llegue a... al lugar donde está Florence. Y una vez allí digo yo que el amor hará el resto, ¿no? O las ganas de despedirse de su amada y eso. De juventud. Muchas gracias por su ayuda, señor Wood. Nada comparado por lo que ha hecho usted por mí. Tengo que... trabajo que hacer. Le deseo buenas tardes. Eh, señor. ¿Sí? ¿Estás seguro de que no tengo que temer nada por el asunto de los fantasmas? No debe tener miedo a los muertos, señor Wood. Tema a los vivos. Concretamente a los tipos como Paddy. Manténgase alejado de ellos, ¿quiere? Cierto. Vale. Anda. Ah, vale. Te iba a decir, y no está. Vale, vale. La doncella, pero sí. Sí que está. Ah, vale. Claro, vengo a ver la... Vengo a ver la... Esta, ¿no? Vengo a ver la estantería que me dio permiso. ¿Se encuentra el señor Crux en casa, por cierto? Aún no ha venido a recoger el cochero, si eso es lo que pregunta. Porque, bueno, mañana lo miramos. ¿Puedo mirar? No, no. En verdad aquí no hay nada. Es la excusa para que puedas volver a entrar cuando te dé la gana. Vale. Pues nada. Muchas gracias, gente, por pasaros. Lo dejamos por aquí. Mañana seguimos. Que en principio tenemos lo de Florence enfocado. Y yo que sé, a ver si le damos tiempo al que el arqueólogo aparezca, supongo. Estad buenos. Nos vemos por los vídeos.